¡Largaron! Más atrás viene corriendo el competidor número 3 por el tercer 1, a paridad esto viene corriendo el 2, cierra la marcha muy cerca el competidor número 8. Por los 800 metros va a haber lucha por Anguardia, lo está haciendo por la entrevista el competidor número 4, pequeñita en taxa del 5, a cuerpo y medio viene corriendo el competidor número 3, más atrás queda el 1. Más atrás vienen corriendo a paridad, cerrando la marcha el 2 y el 8. Van a pasar por los 500 metros, domina por el centro de vista del 5, mantiene el taxa del 4, por el tercer 3, el 1 y van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros, valdisco, por delante de la pista del 4, mantiene el pequeño en taxa del 5, abre, 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 busca los punteros y competidor número 3, los propeden haciendo por el centro de vista del 1. Últimos 200 metros, valdisco, y va a haber lucha por Anguardia, lo hace por la entrevista el 5, mantiene el taxa del 3, abierto el 1, se queda por elante de la entrevista el competidor número 4. Último 100 metros, valdisco, reñida, lucha por Anguardia, lo está haciendo por el centro de vista el competidor número 3, mantiene el taxa del 1, por dentro que hay unos pocos metros, valdisco, el 3, media cabeza, en taxa del 1, pasa atrás que el 5 y cruzaba el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!